En Santa Cruz, tres puntos de oro, logró Aurora, que se aferra a quedarse como equipo liguero. En Blooming ya no encuentran explicaciones, sigue perdiendo afuera y también de loca. Partido en horario poco habitual, arrancó a las cuatro de la tarde este partido, cinco de la tarde este partido en el Tahuiche, donde unas siete mil personas asistieron al tercer juego de Mauricio Soria como técnico. Una victoria y dos derrotas ya al hilo, y para Aurora, una segunda victoria consecutiva que lo coloca a Isito, de donde está el equipo de Guavirá en el punto promedio. Sigue última Aurora en el punto promedio con 0.9878, es un punto más, lo que separan a unos y a otros. Vaca, Iturralde, Ortiz, Pedraza, Maldonado, Gómez, Ayala, Chávez, García, Vaca y Almirón. La formación inicial de Blooming, que tuvo esta primera con el uruguayo Iturralde. Dituro, León, Caleb Cardoso, Lora, Amador, Robles, Paz, Castellón, Rodríguez, Gamarra y Díaz. La formación que mandó de entrada el señor Sassu para la sexta victoria de Aurora en el campeonato, que como visitante en ocho partidos logró su primer triunfo hoy. Tiene además un empate y seis derrotas. Aquí, buen remate de Robles en la primera aproximación del equipo de Aurora, que si sigue a este ritmo peleando por no descender, incluso puede encontrarse que está cerca de Acerro, de meterse al grupo de los siete mejores y clasificar a la Copa Sudamericana. Aquí queda sentido el delantero de Luín por ese choque con Santos Amador luego del centro de José Lito Vaca, que luego de aquel golpe que sufrió en la cabeza en Sucre hace un par de meses atrás y una lesión posterior, recién pudo volver a la cancha. El que tiene realmente mucha mala suerte este año es José Luis Chávez. Primero el problema en el pie, que hizo que lo sacaran del Atlas de México. Luego se repitió la lesión en ese sector de la pierna justamente para el atacante, para el mediocampista cruceño. Y hoy día la lesión de clavícula. Y un ex-blooming, Óscar Díaz, que ha marcado muchos goles jugando para Aurora, hace toda la jugada el solo, define ante la salida del portero Vaca y abre la cuenta al minuto 33 del primer tiempo. Gol número seis para Óscar Díaz, el Chapaco. En este campeonato. Se para mal, se queda mal la defensa de Blumen ahí. Díaz que fue sacado de Blumen prácticamente y entonces él decidió optar por Aurora y hoy marcó el gol que le iba dando la victoria al equipo Aurora. Y el visitante iba por más. No le encuentra definitivamente la vuelta todavía Soria al equipo. Está trabajando en la parte física. Aún es muy temprano, obviamente, para juzgar al técnico Soria. Pero uno dice, ¿será que este elemento que tiene le va a aguantar? Aquí la falta penal de Almirón a favor de Blumen. Y lo falla precisamente el goleador del equipo Celeste, para colmo de males. Y comenzaba a complicarse el panorama. Decíamos, si le irá a pillar la vuelta, me parece que nos queda el torneo, es probable que ya no. Pero si lo dejan armar un plantel como él desea para la próxima temporada, seguramente Soria sí le va a dar resultado a Blumen. Todo va a depender de la dirigencia, tiene contrato por un año. Y aquí Salinas llega al gol del descuento. José Lito es importante en el servicio, siempre está en movedizo. Salinas descontaba para el equipo de Blumen, no empataba en todo caso el partido. Y se alegraban los hinchas serestes. Pero no contaban con un Aurora atrevido, respondón como visitante. ¿Cuánto ha mejorado Aurora en los últimos partidos? El penal lo falló Almirón al minuto 2 del segundo tiempo. A los 7 empató Salinas, tercer gol de Pablo en el campeonato. Y al minuto 16 de la parte final, nuevamente Aurora se fue al frente. Y encontró su premio en este remate de Castellón. Todas las facilidades del mundo para permitirle el remate a Vladimir Castellón. Segundo gol para el atacante del equipo Celeste que hoy día jugó de azul. Para esta gran victoria de Aurora que ahora jugará su próximo partido como local frente al equipo de Real Potosí. Mientras que Blumen va a visitar a Bolívar. El equipo de Blumen que ha sufrido hoy su undécima derrota. 11 derrotas en 16 partidos al igual que Nacional Potosí. El peor equipo en cuanto a ese acápice estadístico. Como local 5 victorias, 5 victorias sí. Y con la de hoy 4 derrotas. 31 goles en contra. El segundo equipo con más goles en contra. Blumen que va a tener muchas complicaciones con el punto promedio en el próximo campeonato. Quedan aún 6 partidos por disputarse en este torneo. Donde Blumen tiene que levantar cabeza para ingresar con otro panorama muy distinto al que tiene ahora en este torneo de la liga. Dirigió Evercuellar y terminó así este partido en Santa Cruz. Felices por esta victoria importante para nosotros. Estos tres puntos que lo necesitamos mucho para seguir con la ilusión de quedarnos en la liga. De mantener el equipo y por qué no de poder conseguir algún torneo. Gracias a Dios es importante. Reboñamos buscar estos partidos visitantes y bueno, se dio una victoria importante. Creo que por ahí sabemos que Guavirá perdió y todo dependía de nosotros. Atacando muy bien todo se lesiona. Había que cambiar, había que improvisar un poco qué es lo que pasaba. Después te expulsan uno. Te meten un gol en la única llegada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que estamos con desconfianza. La gente pierde una pelota y la gente grita y algunos que la verdad los bajonean y en vez de apoyar gritan y los bajonean. Queremos luchar, queremos luchar hasta los últimos, son seis mil alemas que tenemos porque queremos primero salir de la tabla del descenso y ya era una copa internacional. Como uno de los más experimentados te ha tocado ordenar incluso el partido, ordenar a tu compañero. Sí, sí, es lo que me pide el profe. Creo que el jugador con más experiencia que soy ahí me pide que lo ordene el equipo y creo que están haciendo caso los muchachos y en medio de eso creo que estamos haciendo las cosas muy bien.